4. Poemas del lago Eden Mills. A Eduardo Ugarte. Poema doble del lago Eden. Nuestro ganado pase, el viento espira. Garcilaso. Era mi voz antigua, ignorante de los densos jugos amargos, la que vino lamiendo mis pies bajo los frágiles helechos mojados. ¡Ay, voz antigua de mi amor! ¡Ay, voz de mi verdad! ¡Ay, voz de mi abierto costado! Cuando todas las rosas manaban de mi lengua y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo. Estás aquí bebiendo mi sangre, bebiendo mi humor de niño pesado, mientras mis ojos se quiebran en el viento con el aluminio y las voces de los borrachos. Dejarme pasar la puerta, donde Eva come hormigas y Adán fecunda peces deslumbrados. Dejarme pasar, hombrecillos de los cuernos, al bosque de los desperezos y los alegrísimos saltos. Yo sé el uso más secreto que tiene un viejo alfiler oxidado y sé del horror de unos ojos despiertos sobre la superficie concreta del plato. Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina. ¡Quiero mi libertad! ¡Mi amor humano en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera! ¡Mi amor humano! Esos perros marinos se persiguen y el viento acecha troncos descuidados. ¡Oh voz antigua! ¡Quema con tu lengua esta voz de hojalata y de talco! Quiero llorar porque me dan la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Quiero llorar diciendo mi nombre, Rosa, niño y abeto, a la orilla de este lago, para decir mi verdad de hombre de sangre, matando en mí la burla y la sugestión del vocablo. No, no, yo no pregunto, yo deseo. Voz mía libertada que me lames las manos. En el laberinto de piombos es mi desnudo el que recibe la luna de castigo y el reloj encenizado. Así hablaba yo. Así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes, y la bruma y el sueño y la muerte me estaban buscando. Me estaban buscando. Allí donde mugen las vacas que tienen patitas de paje, y allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios.